La incontinencia, como sabemos, es el escape involuntario de orina. Para tener un adecuado control de la orina, llamémosla específicamente, necesitamos que estemos de alguna manera intactos neurológicamente. Cuando hay una afectación en estas vías de llegada o de salida de los nervios, entonces empezamos a ver trastornos. Y esos trastornos no solamente son porque se contrae la vejiga de una manera involuntaria, incluso unas presiones muy altas que eventualmente pueden afectar la función de los riñones, sino también pacientes que eventualmente no pueden orinar porque la vejiga no se contrae y entonces se genera una incontinencia que llamamos por rebosamiento.